¡Ramsey, listo para saltar de nuevo! ¡Ojetivo localizado! ¡Fuego! ¡Ojetivo destruido! ¡Veamos si tenemos conexión! ¡Que logró entrar su mano! ¡El ojo la volví a encontrar, señor! ¡Es imposible! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La cambiaron bajo el puente! ¿Qué? ¡Tienes que salir de aquí! ¡Sigue tu rastro y va muy rápido! Entendido. Si destruyen este auto, ¿quién vendrá a salvarnos? Salvarnos, linda. Ya no hay. ¿Dónde están ahora? A seis manzanas y a todo lo que dan. ¿A dónde voy, Tex? Hay un ascensor de servicio en la zona de mantenimiento. Te llevará directamente al repetidor. ¡Ryan, tienes que correr! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eres lento! ¡Ahí está de nuevo! Lo perderé en el túnel ¡La tengo! ¡Fuego! ¡Fuego!